Hola Pica, yo soy Ariel, soy freestyler y bueno, como se acerca el mundial les voy a contar un poco de mi pasión. Como bicampeón paseño, puedo hacer, puedo ejecutar mis trucos con esta ropa, pero usualmente me traigo ropa cómoda para así tal vez ejecutar los movimientos. Bueno, yo utilizo estas zapatillas para entrenar, ya que, bueno, son cómodas aparte. Si ven la parte de la planta, es plano, ya que puedes, digamos, hacer con este tipo de planta algunos trucos. Bueno, aquí fue, este fue el lugar donde en sí fueron mis inicios en el freestyler. Practiqué primero las dominadas, tal vez la vuelta al mundo. Yo inicié a mis 14 años, conocí el freestyle fútbol. Me llamó mucho la atención que, digamos, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo y algunas figuras, ¿no? Y leyendas como también dominaba en el balón de cierta manera. Y la verdad, eso a mí me llamó mucho la atención, lo cual lo empecé a practicar, ¿no? Ya más a profundo. Llegué a conocer a personas de aquí, de mi mismo rubro, a un gran compañero que es el campeón actual nacional de Bolivia. La clave de todo, yo siempre digo que es el esfuerzo. El esfuerzo siempre es la clave del éxito. Las personas ven lo que haces, pero no ven detrás y todo lo que pasas, digamos, las lesiones. Varios factores, ¿no? Los cuales no me impidieron y yo seguí entrenando, entrenando, hasta, bueno, hasta llegar a ser el bicampeón actual paseño. Me voy hacia el campeonato nacional, que se viene el 1 de octubre. Y, pues, entrenando para eso, ¿no? Bueno, mi familia, sí, siempre me apoyo. Eso creo que es lo más importante y es una motivación más. Pero nunca les había cuenta, digamos, de mis eventos, de mis campeonatos. Siempre, digamos, iba y competía y tal vez si ganaba, les decía, llegando a mi casa, ma, he ganado, soy campeón paseño. Lo hacemos esto por pasión, ¿no? No siempre por algo que, digamos, queremos ganar. Estamos haciendo que esto del freestyle crezca, ¿no? A nivel tanto nacional y incentivar a más jóvenes, niños, tal vez, que quisieran aprender esta disciplina, que es muy hermosa, ¿no? Sí, sí, freestyle, o sea, freestyle, estilo libro, o sea, como tú quieras, digamos. No hay, digamos, en tema competitivo, no hay, digamos, algo. Tienes que hacer esto de estudio. Cuando, digamos, batales con alguien, le tienes que dar todo su poder. Ahorita mi objetivo es representar y llevar el nombre de Bolivia en alto, ¿no? En este deporte. En La Paz hay excelentes freestylers y, pues, me encantaría, bueno, competir con todos ustedes, ¿no? Quisiera hacer la invitación a todas las personas que tal vez les llama la atención este deporte, quisieran aprenderlo. Siempre les vamos a estar aquí esperando con brazos abiertos. Siempre estamos aquí en la parte de abajo de la Camacho, desde las 4 de la tarde hasta la hora que quieran. Están libremente invitados y eso. Y siempre, siempre denle duro en las cosas que les gusten. No se detengan. No dejen las cosas que les encantan. Siempre va a costar, ¿no? Que el esfuerzo es la clave del éxito, ¿no? Ante todo.